Martínez Guzmán Revisorio de la Iglesia 1.300 millones de años, había dos agujeros negros inmensos que estaban bailando el tango. Y estaban, mientras bailaban, formando ondulaciones en el espacio-tiempo, deformaciones del espacio-tiempo. Y se estaban acercando cada vez más, girando cada vez más rápido, casi a la velocidad de la luz, hasta que en un abrazo formaron un solo agujero negro, 60 veces la masa de nuestro Sol en un radio de 200 kilómetros. Y esas ondas gravitacionales llevaron el mensaje de este abrazo a la velocidad de la luz, al resto del universo. Esto que parece ciencia ficción, una película de Hollywood, fue cierto. Y sabemos que fue cierto, porque medimos esas ondas gravitacionales el año pasado, en el 2015. La historia de ese descubrimiento fue también bastante larga. Cuando este evento pasó hace 1.300 millones de años, en una galaxia lejanísima, en la Tierra recién estaban apareciendo los primeros organismos multicelulares. Creció la vida, la humanidad, las sociedades avanzaron, y hace un poquito más de 100 años, en 1915, Einstein publicó su teoría de la relatividad general, que es una teoría de la gravedad. Relatividad y gravedad no parecen ser lo mismo, pero son lo mismo. Su teoría habla de que dos masas se atraen, dos agujeros negros, o la Tierra y el Sol, se atraen, no como nos enseñan en la escuela, porque hay una fuerza gravitatoria, sino porque todas las masas, de acuerdo a esta teoría, deforman el espacio-tiempo. Como nosotros cuando nos acostamos en un colchón. Cuando nosotros, una masa, nos acostamos en una cama, deformamos el colchón como haciendo un agujero. Y si se acuesta alguien en la cama, se rueda y se nos acerca. Esa es la fuerza de la gravedad como la imaginaba Einstein. El Sol deforma el espacio-tiempo, la Tierra no siente esa fuerza de la gravedad instantánea, sino que ve esa curvatura del espacio-tiempo y gira la Tierra alrededor del Sol, como sabemos que hace. ¿Qué es el espacio-tiempo? El espacio-tiempo, tenemos que imaginarnos como una grilla, una grilla no de dos dimensiones, sino de tres dimensiones, las tres dimensiones espaciales que podemos medir con reglas, con tiempo, con relojes, una grilla de reglas y relojes, de cuatro dimensiones. Y todas están conectadas. Ese es el espacio-tiempo que se deforma, de acuerdo a la teoría de Einstein. La teoría es bastante complicada, pero lo que importa de las teorías son las predicciones y comprobar si esas predicciones, experimentalmente, se prueban bien o mal para creer o no en la teoría. Y esta teoría de Einstein tiene varias predicciones y todas loquísimas, bastante increíbles. Una es que, por ejemplo, la primera que se comprobó a los pocos años, en 1919, es que la luz no viaja en línea recta, sino que cuando pasa cerca de una masa, dobla, se dobla un poquito, por una cantidad determinada. Y eso se comprobó en 1919 y la teoría se creyó bastante más. Pero también tenía otras predicciones. Por ejemplo, como es teoría del espacio y el tiempo, es que los relojes no están siempre sincronizados. Si empezamos, vos y yo, con relojes atómicos sincronizados a la millonésima de segundo acá, pero después te vas vos y escalás la concagua, nuestros relojes ya no van a estar sincronizados. El tuyo va a estar siempre más adelantado que el mío. Y eso es porque el espacio-tiempo es dinámico y ese reloj está más lejos de la Tierra que el mío. Las distancias y la gravedad cambian el tiempo también. Otra predicción fue esta predicción de las ondas gravitacionales. Como las masas deforman este espacio-tiempo y las masas se están moviendo, esas arruguitas del espacio-tiempo también se están moviendo y están viajando a la velocidad de la luz. Y lo que hacen es tomar distancias y estirarlas y achicarlas, estirarlas y achicarlas proporcionalmente a la distancia. Pero cuando calculaba Einstein o cualquiera de los otros científicos que lo siguieron, cuánto se deformaban las distancias, era poquísimo. Él incluso escribió que esto probablemente nunca se fuera a medir. Y mucha gente pensaba que era cierto, que era una de estas predicciones que no se podía medir. Como les digo, es una historia larga. En los 70, gente pensó que sí se podía medir. Hay unos aparatos que se usan mucho en física e ingeniería para medir distancias muy precisamente, que se llaman interferómetros. Interferómetros porque usan luz y la interferencia de la luz. Tomamos un haz de luz, lo partimos en dos con un semiespejo, los reflejamos en espejos, y cuando vuelven los dos haces, interfieren, de manera que se interfieren destructivamente las ondas, se destruyen y no hay nada de luz a la salida, si esta distancia y esta distancia son las mismas. Pero si esta se achica y esta se alarga y al revés, entonces acá afuera la interferencia no es totalmente destructiva y podemos ver un poquito de luz o no. Es decir que midiendo con una fotocélula cuánta luz hay a la salida, se puede medir la diferencia de distancia entre esta distancia y aquella distancia. Parece simple para medir distancias y se usa mucho, pero cuánto hay que medir. Esa era la gran cuestión. La teoría predice que de estos agujeros negros, la distancia entre la Tierra y el Sol cambió por un diámetro atómico. Y todas las distancias más chicas, por menos que eso. Pero estos científicos en los 70, empezando por científicos en MIT, dijeron, esto se puede medir. Si construimos interferómetros de 4 kilómetros de largo, en vacío, con espejos colgados, podríamos llegar a medir diferencias entre estos 4 kilómetros y aquellos 4 kilómetros de una milésima de protón. Muchos se rieron, otros no. Mucha otra gente empezó a creer en esto. La Agencia Nacional de Ciencia de Estados Unidos apostó a esto en los 90, desde los 70 hasta los 90, cuando se empezaron a construir estos interferómetros, dos interferómetros de LIGO, en el estado de Washington y en el estado de Louisiana, cerquita de donde yo vivo, a 3.000 kilómetros de distancia. Se terminaron de construir en los 2000, se operó con una primera generación de tecnología, que anduvo bien, no descubrió ondas gravitacionales, pero se sabía que tenían que avanzar más la tecnología. En el 2010 se empezó a instalar la segunda generación de esta tecnología. Anduvo, están dando más o menos. En el 2015 dijimos, deberíamos empezar a ver qué pasa, a pesar de que nos falta trabajar más en los detectores. En el 2015 empezamos a tomar datos con estos dos detectores. Y en septiembre, el 14 de septiembre del 2015, estas fotocélulas nos dijeron que a 3.000 kilómetros de distancia teníamos señales indicando esta onda gravitacional. No lo podíamos creer. Y en diciembre pasó de nuevo. Escuchen. Ese sonido nos pareció impresionante. Nos maravilló. Nos dejó callados y bailando después. Este es el sonido del universo. Es la música del universo. Nos pareció que desde ese momento, antes de eso, habíamos estado mirando el universo con ondas electromagnéticas y telescopios y observatorios, y ahora estábamos escuchándolo con ondas gravitacionales. Habíamos agregado otro sentido. Y desde entonces, no solo hemos estado trabajando para medir más ondas gravitacionales, sino que también hemos estado hablando de esto. Y mucha gente me pregunta, ¿y para qué sirven las ondas gravitacionales? Y yo digo, ¿y para qué sirven las ondas gravitacionales? ¿Para qué sirve la astrofísica? ¿Para qué sirve la ciencia? Ah, eso sí, todos sabemos para qué sirve la ciencia. Todos los adelantos tecnológicos que usamos en comunicación, en transporte, en medicina, todo eso está basado en la ciencia. Todos sabemos. Pero ondas gravitacionales, astrofísica. En realidad, el camino de la ciencia es muy largo. Empieza con teorías básicas acerca de cómo funciona el universo y luego se aplica. Primero se prueban si las teorías están bien o están mal. Luego se descubren aplicaciones en general en otros efectos físicos o químicos. Ingenieros toman esas cosas para construir aparatos de precisión. Y finalmente, a veces, aparecen tecnologías útiles. Si a Einstein le hubieran preguntado, en 1915, ¿para qué sirve su teoría, señor? Y le hubiera dicho, para entender mejor el universo, para explicar la gravedad. ¿Para qué más tiene que servir una teoría? Sin embargo, hoy, muchos de ustedes van a usar la teoría de la relatividad al salir de acá si están yendo a un lugar desconocido. Porque el GPS necesita la teoría de la relatividad. Necesita muchas otras cosas. Pero si no toma en cuenta que los relojes, los satélites de los GPS y el nuestro, en nuestro reloj, en nuestro aparatito, están desincronizados porque están a diferentes distancias de la Tierra, el GPS nos manda el lugar equivocado. Y yo, que lo uso todo el tiempo, me pierdo. Así que, la teoría de la relatividad, casi cien años después, tiene aplicaciones prácticas. Y así es con todo. La ciencia toma mucho tiempo en producir aplicaciones útiles y tecnológicas y mucha gente trabajando con muchas habilidades distintas. Si pensáramos, ¿qué tecnologías no tendríamos hoy si no se hubieran inventado, si no se hubieran investigado efectos básicos en física, en química, en matemática hace cien años, habría un montón de tecnologías hoy que no existirían. El láser, el GPS, la medicina, las aplicaciones de medicina, un montón de tecnologías. El desafío que les traigo es, imagínense ustedes, cuando escuchan de un descubrimiento como el de ondas gravitacionales o el de cualquier otro descubrimiento de astronomía, de física, de matemática, que salen en los diarios varias veces por año, cuando escuchan de esos descubrimientos, ¿qué tecnologías va a haber dentro de cien años que van a usar estas teorías? Ese es el desafío para ustedes. Gracias. Aplausos 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 Aplausos